¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, yo soy el homie y ahí está la homie. En esta oportunidad vamos a grabar, vamos a probar las hamburguesas del tío Pimps que tiene como nombre Original Burger. Este es un negocio que le han puesto bien así, bien estilo americano que me llamó mucho la atención, hace muy poco han inaugurado y pues han regalado casi 500 hamburguesas. Las hamburguesas están a partir de 12 soles, tiene pollo de carne, hay mucha variedad y no sé, pero nos genera mucha intriga, ¿no? Nos genera, ¿cómo será el sabor? Tiene el estilo muy estadounidense, la decoración, el lugar, todo. Incluso creo que venden malteadas, venden bebidas y hay un espacio para comer. Ahorita vamos a ver si se puede grabar un poquito porque a veces en algunos lugares no te permiten grabar. Pero sí, depende de cómo esté, vamos a recomendar a él para que vengan a visitar aquí. Acuérdense, Original, Originals... Uy, la moto. Originals Burgers. Burgers. Burgers o Burgos? Burgers. Burgers, así es. Esto lo encuentran en Las Musas. Estamos en Las Musas. En Chiclayo, no sé si de repente ya tienen algún negocio en Lima, pero en Chiclayo sí lo encuentras en Las Musas. Aquí, al costado del Hotel Casino, es conocidísimo, así que no te vas a perder. Y ya te vamos a mostrar más adelante qué tal están las hamburguesas y vamos a dar el puntaje, ¿no? Claro, vamos a dar nuestro veredicto. Ahí está, ve. ¿Qué tal está, a ver? ¿Qué tal la fachada? Innovador. Innovador. Esta es la pantrellita. Para hacer nuestro pedido. Mira, aquí hay para que hagas tu pedido. ¿Qué debes? Mira, ¿qué te parece que hagan el pedido así? ¿Qué te parece a ti? Más. ¿Cuál vas a pedir tú? Ah, eso es con la carne. Ya, yo voy a pedir esto. Innovadora, innovadora. Sí, qué hamburguesas. Es el único lugar que tiene esto, ¿no? La verdad. Sí. Sí, sí, sí. A ver cuánto va a salir el pedido. Vamos por el lado. No sé, pero... Bueno, amigos, ya hemos estado en el hamburgues original de Pym. Y la verdad es que, miren, esta chichita, tres soles, ¿no? Tres soles, ¿no? Tres soles. Tres soles. ¿Qué tal está? Está muy rica. Está muy rica. ¿Está rica? Está a temperatura ambiente. Bueno, yo ahorita personalmente estoy con la gripe, así que imposible tomarla en nada. ¿Qué es lo que te gusta de la forma que han hecho dentro del local? Lo práctico que es hacer tu pedido, o sea, como para que no estés haciendo cola o que la persona a la que le estés diciendo tu pedido, a veces no te pueda escuchar, ¿no? Está como la aplicación cuando haces tu pedido para delivery y así, tal cual las aplicaciones, tal cual está así en la pantalla para que tú hagas tu pedido, ¿no? Y vas, cancelas, esperas un ratito, no demoran, ¿ah? No, es súper rápido, o sea, creo que dentro de las comidas rápidas que hay en Chiclayo, siento que es la más rápida que existe, ¿ah? Exacto. Porque, amigos, si ustedes son de Chiclayo, vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas a McDonald's, bueno, vemos, es lo que más demora, pero la verdad es que aquí, miren, hemos pedido, más hemos demorado en hacer el pedido, ¿no? En hacer el pedido. Porque prácticamente nosotros no conocíamos, ¿no? El sistema. Y la verdad es que está fascinante, o sea. O sea, también el tema de la atención es muy buena, están ahí brindándote el respaldo y el local es muy bonito, está limpio, creo que no es para familia. No es para familia, porque la verdad, mira, nosotros tenemos una pequeñita acá, la presente acá. Oye. Y pues no es para ese ambiente, o sea, es muy pequeño, es como para ir en amigos, ¿no? Así, un plan bien tranquilo. Es que es algo rápido, o sea, como que comes y te vas, ¿entiendes? No es para sentarte a conversar, ya que es un local muy pequeño. Pero después, hasta ahorita le damos 10 puntos a todo, ¿no? Sí. Hasta ahorita. Vamos a probar ahorita, ¿ya? El tema de las cremas también es algo que me ha gustado, porque bueno, hemos pedido para llevar y las cremas están a disposición. Están, tú puedes escoger cualquier tipo de cremas, tienen guacatá y aceituna, mayonesa, mostaza, quechu y ají, ¿no? Y tú puedes escoger cuando... Perdón. Cuando vas a llevar, te dan estos tuppers, te dicen cuántas cremas quieres llevar, o sea, no te limitan a decirte, oye, solamente es una por cada hamburguesa o esto. Y miren, está llena, o sea, va bastante. En realidad, cogí regular para ver si me decían algo. Bueno amigos, ahora sí tocó la hora decisiva, donde vamos a probar. La hora que más me gusta. Por ahí, jálalo. Oiga, a ver, lo llega. Enseña, enséñala, enséñala en dónde te lo mandan. Miren, 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 así llega el pedido. Sí, llega el pedido por tu nombre. Bacán, ¿ah? Creo que la bolsita está bien. Uy, está potente, mira, o sea. Mira, estas son las papitas, ¿ah? Esta es la porción de papas, muy buena. ¡Ah! ¡Oye, oye! ¡Me robó! ¡Robó la papa! Muy rico. ¿Qué tal las papas? Más fresitas que las de Bembo, pero la misma... El mismo sabor prácticamente. ¿Cierto? ¿Ricas? Ajá. Bien crocantitas. Y secas, ¿ah? Y secas. No grasosas. Pero muy buena porción, ¿ah, amigos? Miren, miren, miren. ¿Cuánto costaron? 12 soles, ¿no? Cada una. La hamburguesa, pues. La hamburguesa costó, claro, 12, pero sale con su papa, pues. ¡Oye! ¡Amiga! ¿Qué gustas tú? Ay, de verdad, no compré con su bendición, de verdad. La verdad es que, bueno, hasta ahora no nos está defraudando el... Este es mío. Este es mío lonzo. ¿Cómo sabes? Lonzo. ¿Sí? Lonzo, sí. Ya, ¿y la mía? Como lonja, me acuerdo. Esta es tuya. Ya, y esa es mía. Ya mía. La verdad es que es grande, miren. Yo que tengo la palma de la mano grande... Sí, la tiene la mano muy grande. Es grande, ¿ah? Y está bien. Toma, toma, toma. Creo que... Creo que me gusta la presentación, ¿no? Me gusta la presentación, muy buena. ¿Ahí tú buscas? ¡Ay, tu hamburguesita! ¿Tu mini burger? ¿Tu mini burger? No hay mini... ¿Esta es que busca, mira? ¿Dónde está, dice, su mini burger? ¡No! Bueno, es una queja. Quejate, quejate, hijita. Porque no te ha llegado tu mini burger. A ver, vamos a ver. Primero va a comer acá la... La muchacha, porque si ya saben, ella no come carne. Ah, mira, pollito, pollito. A ver, a ver. Pollito, ¿ah? A ver, a ver, levanta, levanta. Lechudita y su tomatito. Muy clásica, muy clásica, ¿no? Porque en realidad... Bueno, es que yo la que pedí es clásica. En realidad, supuestamente dice que es clásica, ¿no? Así que vamos a ver que sea pollo y que no sea harina de pollo. Ah, eso sí, amigo, porque... Bebe, 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 bebe. ¿Qué buscas? Busca, sí, busca. Déjala que busque. Déjala que busque, por favor. La que pedí en McDonald's no era pollo. Era como un hot dog aplastado. No, era de pollo, sino que era así como que... Pero tiene un sabor, claro, pues obviamente es... De papel. Le ponen saborizante solamente. Pero a ver, vamos a ver si es pollo. A ver, a ver. Hija, por favor. Deja que estamos ahorita en plena degustación. ¿Y las cremas? Ah, aquí están las cremas. Aquí hay ají, tenemos ají. ¿Me lo abres? ¡Habla bien! Está bien, caja. Acá tenemos guacatay. Me lo abres, pero... Espérate, espérate, espérate. Para enseñar la gente. Mayonesa. Oye, sí, tienen buena porción, ¿no? Y... No, eso yo... Te permiten tener buena porción. Y aceituna, aceituna. No, en verdad que eso yo lo servía. Yo decía, quiero, me gritan y me dicen... Amigo, por favor, échate poco, ¿no? Porque es para todos. Y a ver. A ver. Amigo, sí es pollo de verdad. ¿Es pollo de verdad? Sí es pollo de verdad. ¡Hala bien! Entonces sí vale la pena, ¿no? Sí vale la pena, amigos. Tápalo, tápalo. Eso, eso... Eso pasa cuando tienen niños, ¿ves? No se puede salir a comer. ¿Qué tal? ¡Hala madre! ¡Sí pica! Cuidado, cuidado, toques. Porque ahí sí te pones a llorar toda la noche. ¡Hala madre, sí pica! ¿Sí pica? ¡Está muy potente, amigos! ¿Pero qué tal la hamburguesa? Del 1 al 10, sinceramente. 9. 9 le pones, 9. Pero... Porque sí es pollo. Porque sí es pollo. Porque sí es pollo. Entonces, dices que el precio vale la pena para comprar. Vale, mil veces vale. Ya saben, gente. Lo de pollo está totalmente recomendado. Yo de aquí voy a probar un pedacito. Ahí sí me sobran. Porque ella no come carne. Yo sí como carne, pero... A ver, a ver. Ya que tal cosa que me mira y... A ver, a ver. Ay, no, perdón. ¿Qué tal? ¿Cierto? Sí, gente. Es pollo. Es pollo, de verdad. Es pollo como la planchita, algo así, ¿no? No, es pollo como creo que picadito. Así bien picadito. Y lo han puesto a la plancha. Sí, no. O sea, no sé, pero... No, pero es pollo redondeado, ¿no? Ajá. Vamos a comerlo como una pechuguita. ¿Y es? Pero es pollo, pues, bueno. Ay. Uy, no, que basura que la calle, oye, niña. Pero... Se enojó, se enojó porque no encontró un poco por ahí. Muy bueno, ¿ah? Muy bueno para qué. La verdad es que volveremos a comer ahí en algún momento. También me dicen salchipollos, ¿no? Salchipapas. Salchipapas. Pero sentimos que está un poquito caro. Sentimos que está muy... El precio está un poquito elevado en eso. El salchipapa está a 20 soles, amigo. Creo que no... No pagaría yo. O de repente tendrá... Es papa con salchicha, amigo. Tendrá salchicha de otro país. De repente. Americano, Americano. Pero... Esta hamburguesita de pollo está totalmente aprobada. Yo también le pongo un 9 de 10. Está muy rica. Y el ajita que pica bastante porque... Hasta ahorita me quedo picando. A mí me arden mis labios, amigos. Ahorita vamos a enseñar la hamburguesa de carne. Listo, amigos. Vamos a probar la hamburguesita de carne. Que también se ve potente, ¿ah? Miren, también... Bien gruesito. Bien gruesa, gruesa. Como me gusta. ¿No va a probar? Raro, ¿ah? MG. Bien gruesita, ¿ah? Espera. El 1 al 10. Déjame probar otra vez. Para recordarles, amigos, que las cremas han estado brutales, ¿no? Excepto lo del ají que está re contra picante. Pero es ají. Al final y al cabo, a la gente que le gusta el picante, pues... Le va a encantar. Mira. Esta hamburguesa le pongo un 9 de 10, amigo. Está buena. Si ella no come carne, pues no la invito. Pero está muy buena. Está gruesa la carne. Y no está ni seca. Está ahí, término, media jugosa. Y sabe muy rico. El pan está también en su punto. No es un pan simple así de panadería. Porque no parece, ¿no? No, está muy bueno el pan. Rico, sabe rico. Y las cremas... Un pan muy grande, ¿ah? Muy buenas. No aguadas. Con buen sabor. No están rebajadas. No están vencidas. Están muy buenas. Totalmente... Creo que supera totalmente al tema de Bembo's, de McDonald's, de todo. Sí, la verdad es que, bueno... Y va por el precio por ahí, en realidad. A mi parecer... Cóbelo esto, porque te hay que coger la chineta. Pero grabame. Ya, por favor. Bueno, a mi parecer y para concluir con todo este video. En cuanto al local, atención y todo, 10. Le doy un 10. En cuanto a cremas, también le doy un 10. Porque hay variedad. Hay variedad. Estás regalón. Hay variedad. La seguridad, la seguridad, la seguridad. Y están muy ricas. Compramos la gaseosa y eso. Bueno, la gaseosa no va a tomar en cuenta ahorita. Tampoco está muy cara. Bueno, está al precio normal de un restaurante. Sí. Y la chicha ha estado rica también. rica. Sí, no extraordinaria, pero rica. Muy rica. La hamburguesa... No es de sobre, amigos. La hamburguesa de pollo es lo que más nos ha sorprendido. Porque normalmente aquí, las hamburguesas de pollo te la dan. O bien te la dan esas que vienen de San Fernando. Esa que es masa de pan. La gran familia. O de repente, por ejemplo, como McDonald's, que tiene su propia hamburguesa. Pero que sabe a pollo. Sabe a pollo. Pero que no es pollo, ¿no? Entonces, superó... Uno de mis amigos ni sabe a pollo esa cosa. Esta hamburguesa superó a Bembo's. Superó a McDonald's. Así que, bueno, por mi parte, la hamburguesa de carne también está muy buena. Y creo que volvería... No comas esto. Volvería a comprarla, volvería a comprarla. La recomiendo en su totalidad. Si vienen por Chiclayo, son de Chiclayo y quieren visitar Original Burgers, del tío Pym. Visítenlo. No estamos oficiando a nadie porque hemos pagado aquí. Hemos gastado, ¿cuánto? 30. 30 con 50 centímetros. ¿Dónde está el recibo? ¿Dónde está el recibo? Ya lo tengo. A recibir. Muestra, muestra, muestra. Miren, miren, este no es promocionando a nadie. No somos amigos del dueño. No lo conocemos al señor. Pero que ha hecho un buen negocio, de verdad. Pero la verdad... Ahí está, miren, amigos. 30 con 50. Las hamburguesas. ¿Va a botar los zapatos? Ya. Y esta es la fecha. Ya está, amigos. Así que, amigos, por mi parte, yo como les digo, recomiendo esta. Siento de que es el mejor sitio de hamburguesas que han podido hacer. Porque hay otros lugares muy buenos. Al stand de los precios, en realidad. Claro. Al stand de los precios. Si no hablamos en calidad-precio, está muy bien. O sea, está... Para mí es el mejor ahorita. Así que en una próxima oportunidad, si quisiera comer una hamburguesa, iría de nuevo a Original Burgers. Del tío Pink. ¿Tú qué opinas? A ver, tu resumen. Rápido. Yo también, amigos. Yo también. Porque yo estoy acostumbrada a mis hamburguesitas de pollo deslachado. Que están a 5 soles. A 5 soles. A 5 soles. Ey, 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 ey. Pero que, bueno, cada vez que he ido a McDonald's, vemos, es el pollo que venden no sabe a pollo, en realidad. Es una masa, ¿no? Una masa que sale a papel, cartón y todo lo demás. Y hay una pizca de pollo. No, no me gustó por lo general. Pero esta vez sí se siente realmente el pollo. Es pollo, o sea. Es pollo, de verdad. Es pollo, es pechuga de pollo. Pero yo estaba pensando porque en la imagen se veía parecido a lo de McDonald's, el pollo. Y como que me entró la duda. Y dije, tan madre, de repente no es tan buena. Pero bueno. Quedó la duda, quedó la duda. Pero lo probamos, lo recomendamos, chicos. Y vienen acá chiclayos. Y pues quieren algo como una hamburguesa que es súper rápido. Y de verdad, es súper rápido. Muy rápido, muy rápido. O sea, como que pagas, medio te quieres sentar y ya están llamándote. Uy, se cayó. Y ya están llamándote. La verdad es que también es el lugar más rápido. Porque hemos ido a comer a Bembo's y demoran una hora. Si no se olvidan de tu pedido. Hemos ido a McDonald's y te demoran como 30 minutos. A otros sitios también hemos ido que te demoran 15, 20 minutos. Pero este es el lugar más rápido que hemos comido. Oye, hija, por favor. Entonces, en otras palabras. ¿Qué pasó? Ya, ya, por favor. La venta de YouTube, por favor. Siento de que es el local que tiene más estilo americano. Porque la comida rápida tiene que ser rápida, en realidad. Exacto. No demorar una hora, sino que tiene que ser súper, súper rápida. Y bueno, mis homies. Bueno, voy a acabar de comer mi hamburguesita con mis cremas. Y vamos a buscar gas y eso porque no lo hemos comprado a la churre. Pero ya saben. Recomendadísimo Original Burger en Paseo Las Musas, ¿no? En el Paseo Las Musas. Si son de Chiclayo o vienen de acá o vienen de otro lugar, visiten. Nos vemos. Se van a llenar, de verdad. Se van a llenar, la verdad que... Mira, este es que come como... Como camionero. Como llenador de techo. Saludo a los amigos que llenan techo. Ay, ay, ay. Este también es la lactancia, es la lactancia, es la lactancia, es la lactancia. Y la llenado, yo la veía sufriendo y acabando de comer. De verdad, me llenó. Es que viene bastante papas y bastante papas. Viene bastante papas y la hamburguesa es grande. Así que nos vemos a la próxima. Se despide, homie, y sus secuaces. Chao, chao, di, chao a la cámara. No me entre mi burguesa, dile, dile. A ver, dile, dile. Ya, a ver tú, tú bloquea, tú bloquea. A ver.